Tú me conoces, estuve con la selección mexicana cuando enfrenté a Inglaterra en Wembley, rumbo a Sudáfrica 2010 y estaré en Londres 2012 cuando María Espinosa defienda su título como campeón en Taekwondo. Estar juntos no es estar a un lado, es llorar con ellos, sean victorias o derrotas. Es caer y levantarnos juntos, es ganar juntos. Hoy cuentas esta historia conmigo, porque siempre hemos estado conectados. Solo que ahora, comenzamos a escucharnos. Londres 2012, contémoslo juntos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!